La franquicia de Monster Hunter se ha convertido en una de las más exitosas de los últimos años, pero ¿cuál es el secreto de su éxito? Acompáñenme a descubrirlo a continuación. Yo soy Neo y les doy la bienvenida a este nuevo video en TGN en Español. El secreto de esta saga está en sus monstruos. Los desarrolladores han puesto mucho esfuerzo en estos series y cada vez son más impresionantes. He tenido la oportunidad de jugar el último título de la saga y debo decir que estoy impactado. Es por eso que decidí hacer este video. Aquí listaremos los 10 monstruos más impresionantes de Monster Hunter 4 Ultimate. Seré cuidadoso y trataré de no dar ningún spoiler para aquellos que apenas comenzaron su aventura. En el número 10 está el Quechahuacha o Quecahuaca, un híbrido de mono, elefante y ave. Este monstruo es muy veloz, feroz y poderoso. Además de balancearse por los árboles como un mono, es capaz de lanzar agua con mucha fuerza para dañarnos desde su trompa de elefante. También tiene alas, lo que lo vuelve más difícil de cazar. Además posee un escudo especial que cubre su punto débil, la cabeza. A continuación está Samtrius, un monstruo anfibio que me trajo muchos problemas. Este tiburón terrestre cuenta con enormes colmillos capaces de infligir mucho daño. Además que su piel puede endurecerse como el acero y esto le otorga un escudo casi impenetrable. El arpón en el frente de su cabeza lo convierte en una verdadera máquina de pelea. En el número 8 está Kirin, una criatura muy peculiar y diferente. Este es un unicornio bastante veloz y cuenta con poderes eléctricos. Puede sonar un poco inofensivo, pero al encontrarlo en batalla les dará muchos dolores de cabeza. ¿Le tienen miedo a las arañas? Yo espero que no. Conozcan a Nersilla, una pesadilla hecha realidad. Este monstruo es uno de los más creativos del juego y que otorga mucha frescura al sistema de juego. Esta gigantesca araña es muy versátil. Es capaz de lanzar una telaraña que los inmovilizará mientras trata de devorarlos. Además que puede moverse con una exagerada velocidad en su telaraña y balancearse para escapar sobre ella. En el número 6 está uno de mis dragones favoritos, Kushala Daora. Esta bestia cuenta con piel de acero, además de impresionantes alas capaces de crear mortíferos ataques aéreos a sus enemigos. También cambia de piel constantemente para mejorar su resistencia, ya que cada vez que lo hace la piel nueva es más gruesa y casi indestructible. Una belleza de dragón. Uno de los favoritos de los jugadores llega al número 5, Akantor. Un verdadero tanque impenetrable y una máquina para matar. Este monstruo se esconde en las regiones volcánicas y es muy agresivo y poderoso. Además, su especialidad está en las emboscadas y por si no fuera poco, su aliento es capaz de infligir mucho daño. Un monstruo supremo en todos los sentidos. Rahang llega al número 4, una extraña combinación entre un simio y un minotauro. Este monstruo en especial me gusta por las distintas referencias que tiene a la serie de Dragon Ball. Rahang es capaz de lanzar ataques de luz a distancia, además que su especialidad es el combate cuerpo-cuerpo. Y si esto fuera poco, una vez que alcanza un nuevo nivel de poder, parte de su pelaje se vuelve amarillo, tal y como sucede con los guerreros Saiyajin. El terror del desierto. Daren Moran llega al número 3. Este monstruo tiene una de las batallas más épicas del juego. Es un dragón capaz de sumergirse y trasladarse velozmente por debajo de la arena. Derrotarlo es una verdadera hazaña. Desde la persecución en el bote hasta la batalla sobre su espalda, estoy seguro que no lo olvidarán. Dalamur ocupa el segundo lugar en este conteo. Basta decir que el mismo Capcom reveló que este es el monstruo más grande que han creado hasta el momento. Su extraña forma de serpiente y su versatilidad en el campo de batalla lo vuelven inolvidable. Basta con verlo unos segundos para quedar impactado. Además es feroz y muy veloz. Lo mejor es que ofrece distintos escenarios de batalla y eso otorga mucha frescura al juego. Y es así como llegamos al número 1. Y este lugar no podía pertenecer a nadie más que al Gormagala. Este es uno de los depredadores más violentos, veloces y complicados del juego. Pero hay una razón más importante por la que ocupa este lugar del conteo. Pero para evitar spoilers solo puedo decir que esta no es su forma final. Es muy complicado hacer una lista con tantos monstruos a escoger. ¿Cuál es tu favorito? Si crees que debí incluir a alguna otra criatura, deja tu opinión en los comentarios. Aquí se despide Neo y nos vemos en el próximo video de TGN en Español. ¡Gracias por ver el video! Gracias.